Hola a todas y a todos, mi nombre es Naktion y esto es tu turno, un canal dedicado a los juegos de mesa. Hoy os traemos Chaos Malabunder, un juego de 2 a 4 jugadores, 13 años o más y 30 a 45 minutos. Es un juego basado en Warhammer, en el universo de Warhammer, de Game Workshop. Y bueno, vamos a ver el contenido de la caja. Lo primero que tenemos aquí es el manual, manualillo, de, a ver si lo hago aquí, 15 páginas, al final una tabla, con puntos de victoria. Aquí hay bastantes ejemplos, ¿vale? Luego tenemos aquí unas planchas, ¿no? Son como... Bueno, todas creo que son iguales y no veo mal. Sí, son todas iguales y parece como para los jugadores, para colocar cartas o algo así, no sé. Y luego pues... Bueno, como iba diciendo, en el otro mazo tenemos pues más cartas de lo mismo, que son pues distintas razas y demás. Aquí veis pues más de... más de lo mismo, o sea, distintos personajes en sí. Muy guay. La verdad es que tengo ganas de probarlo y ver qué tal es, a ver si puedo. Pero fijaros qué chulos los lobos. Muy guay. Y también tenemos por aquí, aquí está, tenemos unos conos, unos conos de plástico, distintos colores. Muy simplones, la verdad, no hay que decirlo, pero bueno, no sé para qué serán, así que tampoco se ve la función que tienen en sí. Y por último tenemos un dado personalizado, que esto sí que está chulo, me gusta bastante. Muy guay, la verdad, un dado de seis caras. Así que nada, este es el... Caos Malahurde. Si tenéis alguna duda, cualquier pregunta o cualquier petición, ya sabéis que en los comentarios os responderemos al momento. Si no, siempre os digo que en las redes sociales estamos activos y también respondemos al instante. A ver si no me queda, recordaros que os suscribáis y que os deis un buen like al vídeo. Nos vemos la próxima. Adiós. Noturno, canal patrocinado por Juegos en la Mesa. Y nunca, nadie queутствos está con la Mesa. Y nunca más acr Whygos en la Mesa. Y nunca más acrta hacia adelante. Los Umsvuegos sin los ochs del caudan. Y nunca más de la Mesa.